Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí ¿No ves que soy feliz? Sirviendo al Señor Nueva criatura soy Nueva soy Nueva criatura soy Nueva soy La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí ¿No ves que soy feliz? Sirviendo al Señor Nueva criatura soy Nueva soy Nueva criatura soy Nueva soy 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 Nueva 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 soy Gracias.